Y continuamos con la actualidad deportiva en la jornada y tenemos que hablar del Deportilguardo, que ha vuelto este fin de semana a la actividad deportiva en esta segunda división B de Fútbol Sala y lo ha hecho con el nuevo entrenador Jandro Álvarez, con el que estamos hablando ahora mismo. ¿Qué tal, Jandro? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué sensaciones se queda uno después de empezar el año y la nueva trayectoria con un triunfo? Hombre, las sensaciones son muy buenas, ¿no? Porque lo importante este sábado era conseguir la victoria para seguir en los puestos de arriba, pero bueno, queda muchísimo trabajo por realizar y a ver si podemos, como te comentaba antes, juntarnos todo el equipo para empezar a entrenar en condiciones. O sea, que todavía en los entrenamientos no ha podido estar el equipo completo, me imagino, entre vacaciones y pues a lo mejor alguna baja por coronavirus, que ahora mismo están siendo habituales en la mayoría de plantillas de todos los deportes, pues a lo mejor no ha podido empezar a coger dinámica el equipo, ¿no? La plantilla al completo. No, la verdad es que de tres semanas que llevo yo en el equipo entrenando, hemos estado como mucho, creo que siete jugadores, ¿no? Entonces, han coincidido las vacaciones de Navidad, ¿no? Y luego los problemas de COVID, entonces a ver si a partir de la semana que viene ya podemos juntarnos por lo menos diez jugadores y empezar a trabajar. O sea, que este fin de semana en Saldaña contra el ciudadano de Narón estaban bajo mínimos en plantilla, si eran siete jugadores, ¿no? Sí, 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 teníamos siete jugadores, ocho con Gómez, ¿no? Pero tres cambios y uno de los cambios como era Iván, había tenido problemas en un entreno en un gemelo y casi no pudo ni participar. Pero bueno, como te digo que lo importante este sábado pasado era conseguir la victoria para seguir arriba y a partir de ahora ya ir reuniendo a más jugadores y poder trabajar para el partido este sábado, que es muy complicado que recibimos al líder. El preguntar un poco, siguiendo la dinámica de este partido, de este último partido, bueno, no empieza demasiado bien, ¿no? Porque les marcan prácticamente en el primer minuto y bueno, el Deportivo Guardo sí que es un equipo que está acostumbrado a sobreponerse a muchos obstáculos, especialmente esta temporada. Está consiguiendo resultados, está remontando resultados adversos, sacando puntos en los últimos minutos, pero bueno, con un nuevo entrenador, pues a lo mejor esa dinámica de poder remontarlo todo no está adquirida, ¿no? ¿Cómo se gestiona este primer marcador en contra? Hombre, bueno, ten en cuenta que nos han hecho un gol a los 20 segundos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo ha sabido reaccionar muy bien, es un equipo que siempre le gusta pelear, que siempre va a estar apretando y yo creo que, bueno, que es seguir con la dinámica que tenían hasta ahora, ¿no? A partir de ahora, cuando empecemos ya a juntarnos todos, ya empezaremos a trabajar la manera que quiero yo y bueno, yo creo que es un equipo campeón y es un equipo que siempre va a estar luchando por los objetivos. O sea, que el Deportivo Guardo es un equipo, bueno, esto ya lo sabemos, que es un equipo que busca estar arriba, que busca a lo mejor el ascenso a segunda división, ¿no? Y esto es para lo que le han contratado, ¿no? A usted. Para intentarlo, ya sabes que el deporte aquí dos y dos no son cuatro, siempre, ¿no? Nosotros vamos a intentar trabajar muchísimo, yo intentaré aportar mi granito de arena, pero bueno, yo sé que es un equipo que, que él es un equipo campeón, como te decía, que es un equipo que le gusta siempre estar apretando y eso va mucho con mi forma de ver el de fútbol sala. Hablando un poco del tema de modo de juego, ¿no? Yo no sé si va a cambiar mucho respecto a lo que se estaba viendo esta temporada, que se estaban cosechando buenos resultados, pero bueno, no sé si se va a cambiar mucho el modelo de juego. Al final, el Deportivo es un equipo con un sello, ¿no? Que es el de apretar arriba. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Yo estoy muy contento porque es un equipo de los que me gusta a mí, ¿no? Es un equipo que aprieta muchísimo, lo que tenemos es que vamos a cambiar un par de cositas a la hora de apretar, pero bueno, como te digo, a ver la forma de jugar de ellos y tampoco hay que cambiar muchas cosas cuando un equipo va bien, ¿no? Yo no soy partidario de hacer demasiados cambios. No sé si lo que ha notado especialmente este fin de semana, a lo mejor ese tipo de teclas que a lo mejor hay que tocar, que hay que cambiar para seguir mejorando y ser más competitivos, ¿no? A lo mejor el tema de la fiabilidad defensiva, ¿no? Es un equipo que marca mucho, pero también encaja mucho el Deportivo Guardo. Bueno, ten en cuenta que quizás es lo que tendremos que apretar un poquito más, ¿no? No, no, intentarlo encajar tanto, pero bueno, yo creo que también cuando tengamos toda la plantilla al completo, esto va a cambiar muchísimo, ¿no? Al otro día ten en cuenta que teníamos dos, tres cambios, tres justitos, y entonces también tampoco se ve el equipo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, como te digo, hay que tener un poquito de paciencia y darnos tiempo para conseguir hacer más entrenos y que la gente vaya cogiendo la forma que quiero yo de apretar. Hablando un poco ya del próximo partido, ¿no? Que aún están bajo mínimos, pero tienen una cita importante porque, como me ha dicho, se enfrentan al líder contra el Santiago Futsal, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Recibimos a Santiago esta semana. ¿Qué esperan de este equipo? ¿Cuál es el mensaje que manda a lo mejor a los chicos sabiendo que la situación, pues, no es la más adecuada a nivel competitivo por el tema de las bajas, ¿no? Del poco espacio para los entrenamientos y para este acoplamiento, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a recuperar por lo menos un par de jugadores, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, ya trabajar y ir preparando el partido consciente de los que vamos a ser, ¿no? Porque dependiendo de la cantidad de jugadores que tengamos, tendremos que ir cambiando la forma de juego, ¿no? Pero bueno, yo creo que si conseguimos recuperar un par de jugadores, yo creo que no nos tenemos que preocupar del contrario, sino de nosotros, ¿no? De hacer las cosas bien, que este equipo sabe hacerlo y tener confianza en nosotros mismos. Llegó a estar, aunque por breve tiempo, el Deportivo Guardo en primera posición y algunos de los jugadores, en anteriores entrevistas que hemos hecho, me comentaban que, bueno, ellos a lo mejor preferían incluso estar segundos toda la temporada y llegar primeros a la última, ¿no? ¿Qué es lo que se prefiere, a lo mejor, como entrenador? ¿Ser perseguidor o ser perseguido? Hombre, si me dices que voy a ser segundo toda la temporada y en la última jornada me pongo primero, me lo aseguras, pues ya está. Pero bueno, yo creo que siempre es mejor estar primero y mirar para abajo que no estar mirando para arriba y dependiendo de los otros equipos. Hablando un poco también de las próximas fechas más allá de Santiago Futsal, saber también si se está barajando la incorporación de algún jugador, si se está tramitando algún fichaje. Nosotros en este momento no estamos tramitando nada. Está claro que si podemos incorporar algo que sea para sumar al equipo, lo traeríamos, pero si no, yo creo que tenemos una buena plantilla y llevan trabajando muy bien el equipo de lo que va de año. Entonces hay que mirar para adelante y mirar con lo que tenemos y trabajar día a día. Al final es un equipo que funciona, que tiene activos muy importantes, pero bueno, lo que está faltando a lo mejor para lograr más resultados es que no haya tantas bajas, que bueno, se puede cumplir con un fichaje, pero claro, también está la visión, como tú me dices, de que si el equipo funciona bien, ¿para qué renovarlo? ¿Para qué retocarlo? Exactamente. Es un equipo que ya lleva muchos años trabajando juntos. Este año hemos tenido alguna incorporación, pero bueno, yo creo que la base está siempre ahí. Como te digo, es un equipo súper competitivo y lo que tendremos es que rezar para que no tengamos más bajas, que podamos entrenar con todo el equipo y luego llevarlo a los partidos exactamente igual. Ahora, si me permite, Jandro, vamos a hablar un poco de la trayectoria, porque nos hemos puesto aquí a hablar de este último partido, de su debut como entrenador del Deportil. Y pues para que lo conozca un poco el público de la 8, que sigue al Deportil Guardo, Jandro Álvarez, que es un ex internacional como jugador de fútbol sala y bueno, que ha estado en primera división en la élite pues más de una década, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estuve 12 años jugando en Astorga y entre el medio estuve dos años jugando en Salamanca y un año en Ceuta, ¿no? Eso en primera división. Y luego ya me volví para León y estuve jugando en Marmolizal de Iturriaga y luego ya empecé la carrera como entrenador, ¿no? Pero bueno, sí, llevo toda la vida en esto. Que fue allí en Marmolizal de Iturriaga donde hizo la transición a entrenador al quedarse el puesto de míster vacante pues decidió ya colgar las botas. Primero estuvo como entrenador jugador, si no me equivoco, y luego ya decidió colgar las botas y estar a tiempo completo desde el banquillo. Sí, pero tuve que hacer porque si no desaparecía el equipo, ¿no? Yo me hubiera gustado seguir jugando algún año más, pero bueno, ya de aquella edad nos dieron el ultimato en la federación de que no podía compaginar entrenador jugador y entonces como no teníamos entrenador, ya cogí las riendas yo. ¿Qué experiencias de su carrera futbolística, es decir, de su carrera como profesional recuerda con más ilusión, ¿no? Con más alegría. Bueno, hombre, muchísimas. Yo creo que todo en su momento fueron alegrías, ¿no? Y yo creo que, bueno, luego como jugador y como entrenador, pues mira, lograr dos ascensos también la verdad es que fueron muy gratificantes. Hay algo de estas experiencias que les sirva ahora, me imagino que sí, porque a todo el mundo cuando ha estado desde el otro lado tiene eso en cuenta, ¿no? ¿Hay algo que les sirva ahora mismo especialmente que tenga en cuenta a la hora de dirigir los equipos? Hombre, yo creo que el haber jugado en la máxima categoría y haber sido jugador es muy importante para saber gestionar un vestuario, ¿no? Porque tú conoces cómo son los jugadores en todo momento, cómo les gusta actuar y yo creo que eso es lo más importante a la hora de gestionar un vestuario. Voy a, hablando de la trayectoria como entrenador, después de Mármoles y Aldi Turriaga, ha tenido también destinos muy, no variopintos, pero ha estado en distintas partes de España, como estuve en Ibiza, estuve en Gijón y creo que si no me equivoco con los dos equipos ascendió a segunda revisión, que es el mismo objetivo que está intentando lograr ahora con el Deporcio Guardo, ¿no? Sí, sí, en Ibiza fui para intentar el ascenso, tuvimos la suerte de conseguirlo el primer año y luego estuvimos tres años en segunda, que la verdad fueron muy gratificantes, ¿no? Porque al ser una isla también lo veían todo de diferente manera y teníamos muchas complicaciones para conseguir jugadores y fue un éxito de la leche. Y luego en Gijón, bueno, pues cuando acabé en Ibiza, vine para León y me llamaron y también tuvimos la suerte de ascender, ¿no? Pero bueno, yo creo que son todos momentos muy importantes, pero que también influye mucho la suerte, ¿eh? Porque en un play-off, como sabes, puede depender de pequeños detalles y quizás, mira, en ese momento tuvimos nosotros la suerte de tenerlos a favor y conseguir los objetivos. Bueno, como bien dice, la suerte es algo que influye, ¿no? Pero al final son dos ascensos que tiene usted en el currículum y que dan ilusión, que dan aliento a los aficionados del Alto Carrión, que, bueno, ¿cómo lo está viendo hasta ahora en el Soto de Saldaña? Porque al final es una localía, entre comillas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tal está viendo la afición? Y no sé si le han hablado de la bombonevera, me imagino que tendrá ganas ya de estrenar este estadio, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estamos deseando todos volver a jugar en casa, que hay que tener en cuenta que la afición de guardo es para ponerles un 15, ¿no? Tenemos, yo creo, la mejor afición de toda la categoría, ¿no? Y eso para los equipos contrarios es muy complicado llegar a un campo y que te aprieten como aprieta la afición, ¿no? Entonces, en Saldaña yo solamente he jugado un día y aparte ahora con el tema de COVID tenemos el 50% de aforo, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo espero volver cuanto antes a guardo y que la gente pueda disfrutar del equipo. Bueno, Jandro, pues con esto terminamos nuestra entrevista, nuestro primer aproximamiento a su figura, que es la nueva que dirige el Deportivo Guardo. Y muchas gracias por tenerle aquí en la jornada esta semana y pues seguimos en contacto viendo cómo se va desarrollando la temporada, ¿no? del Deportivo Guardo, que esperemos que acabe con una gran alegría. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y para lo que queráis. Un abrazo. Y continuamos aquí en la jornada con más actualidad deportiva después del parón.